Hoy estamos junto a Roy Cortina, que es presidente del Partido Socialista Porteño Integra el socialismo de la ciudad de Buenos Aires, ECO, que es Energía Ciudadana Organizada Roy, además de visitar nuevamente la radio, ya lo hizo en alguna oportunidad y hemos tenido interesantes charlas telefónicas también fue ex ministro de gestión pública y descentralizada y participación ciudadana en el gobierno Roy fue de Jorge Tellerman, fue diputado nacional y actualmente es legislador de la ciudad de Buenos Aires Vicepresidente tercero de la legislatura porteña, gracias por venir a Radio Zónica nuevamente La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo está ECO? ¿Cómo lo ves para el futuro? ¿Cómo está dentro de la legislatura porteña? ¿Cómo se para frente a la sociedad? Mira, cuando apenas terminó la elección, en donde perdimos la jefatura de gobierno por 30.000 votos, después obviamente uno o dos días tristes, porque prácticamente fue un empate un empate técnico, asumimos que la ciudadanía con el resultado nos había dado un rol el de ser una oposición que se preparara para gobernar en el 2019 si hacíamos las cosas bien y que fuéramos fiel al estilo ECO, si es que se puede hablar de un estilo, pero sí el tono que siempre le hemos dado a nuestro accionar político, una oposición constructiva una oposición constructiva y responsable significa acompañar las cosas que están bien perfeccionar las cosas o mejorar las cosas que se ponen a debate o después de exigir un debate que tengan una orientación positiva pero que estén mal bajadas a tierra, digamos, a la realidad y ser muy firmes en nuestras convicciones en nuestros principios y en nuestras prioridades no apoyando las cosas que no creemos que son buenas para la ciudad y creo que lo hicimos y lo hicimos bien en este año y pico y lo vamos a seguir haciendo en este año por más que haya campaña electoral ECO es un interbloque no una oposición destructiva Sí, esa es la idea ECO es un interbloque en la legislatura de seis diputados radicales y de lo que vendría a ser una caracterización un poco más amplia que suma más que era la agrupación, digamos, que caracterizaba a Lustó cuando ya competía en la interna de UNED si ustedes acuerdan Sí, sí, más al gano del radicalismo Sí, sí, sí y los dos socialistas obviamente que es un interbloque tenemos una relación también, si fuera por círculos concéntricos digamos, un poquitito más alejada pero de muchos votos coincidentes con los tres diputados de así lo caña y con Ocaña y si bien tenemos algunos puntos de vista distintos y de caminos electorales quizás por el momento distintos con la coalición cívica votamos bastante similar eso es hoy ECO ECO va a tener un protagonismo en la elección eso no cabe duda para nosotros este es un camino que hay que atravesar de cara a intentar ganar la jefatura de gobierno de 2019 la estrategia precisa la vamos a definir cuando la definan cuando la definan todo el mundo no por una guerra de nervios es que la gran pregunta es cómo van a ir separados va a haber una interna dentro de ECO cómo se van a formar las listas o sea, esa es la pregunta que hoy uno que le gusta la política tendería a hacerte no, claro, pero seguramente hoy si vos hablás con el máximo dirigente del Frente Renovador por ejemplo o de algún dirigente importante no te va a decir cosas más distintas que yo en materia del armado electoral porque sinceramente nadie sabe bien ni siquiera en la ciudad porque esto no está confirmado las elecciones por ejemplo son en octubre dicen nadie sabe si va a ser voto electromecánico o y papel si vamos a volver a la de papel si todavía Rodríguez Larreta dice voy a desolver la elección y las y las de la ciudad son en julio entonces nadie ha definido nada ahora no queremos ser esclavos ¿qué piensas de eso? porque ¿crees que es conveniente volver a la elección de papel por unificarlo con una nacional después del éxito que tuvo realmente el voto electrónico? yo creo que no bueno eso es atar muchas veces cuestiones conceptuales y políticas públicas que ya están aceptadas por la sociedad por una conveniencia política porque ¿qué es lo que busca el macrismo seguramente? atar la suerte electoral de la ciudad a la suerte nacional pensando que nacionalmente les va a ir bien todavía falta mucho en la Argentina para dar por seguro eso a pesar también de todas las dudas que nosotros teníamos en la campaña electoral con respecto al sistema electromecánico en la mayoría de los países importantes y desarrollados del mundo se está volviendo de eso porque no hay garantías de seguridad y acá se quiere hacer un poco a los apurones pero lo que sí queda claro es que el macrismo no sé si tiene una idea conceptual de cómo mejorar el sistema electoral en la Argentina o por lo menos en la ciudad de Buenos Aires en este caso sino más bien tratar de especular con cuál es el mejor sistema de acuerdo a lo que sus gurúes publicitarios le deben recomendar por eso te hacía así vueltas y por eso también es muy difícil definir porque a vos te divide en la elección entonces vos bueno la nacional tenés que buscar un perfil las candidaturas como sea cualquier fuerza política en el mundo la legislatura entonces va a tener una relevancia más importante tenés que elegir buenos candidatos no porque si vayamos juntos vamos a elegir malos candidatos feos candidatos pero son estrategias distintas entonces si Carrió no ha dicho qué va a hacer si el Frente para la Victoria no ha dicho qué va a hacer no ha aparecido Randazzo si el peronismo tradicional no ha dicho qué va a hacer si Mase y Margarita no ha dicho qué hacer no veo por qué nosotros tenemos que ya definir lo que sí nosotros planteamos es que vamos a tener un protagonismo y que vamos a decidir orgánicamente como hacemos siempre a fines digamos en el transcurso de abril poné vos con Lustó y la mesa la mesa de coordinación de ECO vamos a definir orgánicamente qué es lo que vamos a hacer cuál va a ser el ataque de otros sectores que quieren ganar a ECO o bueno hay que ver si se presenta Lustó o no que bueno que Lustó es parte del gobierno siempre nos hemos definido más por lo que hacemos y proponemos nosotros y por lo que hemos dicho como candidatos y fundamentalmente por lo que ha dicho Lustó que que no es producto de 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 un de un gurú publicitario de repetir cliché o consignas al voleo porque miden bien en los focus group me parece que nosotros propusimos una campaña conceptual cuando hablábamos de evolución y todo el mundo decía que no era una consigna taquillera o que no era incluso internamente muchos decíamos pero bueno y qué queremos decir con la evolución hasta que lo fuimos internalizando lo charlamos colectivamente y bueno es una muestra clara de que una palabra que encierra un concepto bien trabajado fue comprendido por por los porteños efectivamente la gente después de treinta y pico de años de democracia quiere ver evolucionar a la democracia y quiere ver evolucionar las políticas públicas y a la concepción que tienen los partidos políticos del estado Roy te meto un poco más en la interna del partido del partido socialista porque sos presidente del socialismo de la capital federal ¿hay una diferencia conceptual o una diferencia de gestión en relación al socialismo a nivel nacional el socialismo de la ciudad muchas veces yo soy santafesino por eso conozco de cerca el socialismo en la provincia de Santa Fe ¿por qué no no se acerca tanto el socialismo de la capital con el socialismo de Santa Fe? primero una corrección de forma yo soy un un referente si vos querés del partido socialista en la ciudad pero no nosotros hemos hecho una importante renovación y actualmente digo importante porque es una nueva generación la que subió de la comisión del partido el presidente es el licenciado Daniel Mojico perfecto un gran compañero del partido que nada es el actual presidente perdón mira el problema del partido si es que es un problema si se puede caracterizar lo que vos planteas es que tal vez viéndolo de afuera no quiere decir que la gente no existe pero viéndolo de afuera lo que sucede es que el PS tiene asimetrías de desarrollo muy importantes y las asimetrías siempre incuban diferencias eso es así en todos los órdenes de la vida entonces nosotros tenemos un partido en donde predomina mucho el desarrollo que hay en Santa Fe porque no es algo menor gobernar la tercera provincia de la importancia de la Argentina gobernarla ya en un tramo que va de 12 años con todo el gobernador de distinto gobernar de hace 28 años la ciudad de Rosario con aciertos con errores yo creo que con más aciertos que errores el resto de las federaciones si bien el partido es federal y está en casi todas las provincias hay algunas provincias que tienen algún desarrollo interesante que tienen representantes otras prácticamente existe formalmente el partido en una situación intermedia está la ciudad de Buenos Aires que yo creo que es la segunda federación de importancia y bueno tenemos una visión de la realidad en la ciudad de Buenos Aires que la comparten muchos grupos en el interior y se ha armado incluso una corriente de opinión que se llama Evolución y Cambio también creemos que tiene que evolucionar el partido socialista en donde no son diferencia de vida o muerte tenemos diálogos muy interesantes con los compañeros de Santa Fe y siempre vamos a defender la gestión de Santa Fe quizás el error que ha tenido la actual conducción del partido hegemonizada por Santa Fe es pensar que el camino del socialismo pasa por ofrecer un modelo provincial y ningún si uno repasa la historia reciente y no tan reciente ningún proyecto socialdemócrata o progresista en Latinoamérica o en Europa o en otras partes del mundo ha llegado al poder porque ha gobernado bien una ciudad una provincia puede ser un ingrediente sustancial que le da una experiencia al partido pero cuando una opción progresista llega al poder en una sociedad determinada en un país determinado es porque le ofrece una idea de futuro a la sociedad porque le ofrece un horizonte no porque encima en este país tan federal imperfectamente federal hijo de guerras civiles de desmembramiento de un virreinato venía a decir queremos para la Argentina el modelo Santa Fe para un partido socialista creo yo que es un error y quedó demostrado quedó demostrado que ha sido un error porque no sé si la pidamos pero perdimos lentamente y también rápidamente en un momento un capital que teníamos con la candidatura de Biner con cuatro millones de votos no supimos administrar eso porque hay que generar un proyecto para el país desde el progresismo y para el país hay que ofrecer una idea de fuerza un conjunto de valores y no decir bueno nosotros queremos hacer en el país lo que hicimos en la provincia de Santa Fe y mirá la provincia de Santa Fe es distinta a la capital y a la provincia de Buenos Aires entonces entre otras podríamos hacer un programa especial si vos querés sobre diferencias me interesaba preguntarte esto porque digamos o sea tiene que ver un poco con lo cual si vos sos santafesino te voy a decir algo que lo vas a entender este es un tema que a mi me apasiona el socialismo de Esteve Vuelo del que yo formé parte porque ya no hiciste más el PCP ahora es el PS pero somos todos un poco hijos de Esteve Vuelo resolvió algunas cuestiones que en su momento el Partido Socialista Popular no fue un satélite del PC resolvió vincular definitivamente la idea de democracia con socialismo que la democracia no es algo instrumental sino que nosotros somos socialdemócratas pensamos que no hay socialismo si no hay democracia y digamos si había algún palacio de invierno para tomar hace 30 años o 40 años antes de la caída del muro de Berlín no existen más esos palacios de invierno los palacios de invierno son las conciencias el aprendizaje y la pedagogía política de los políticos de los pueblos y significa avanzar con valores de igualdad de decencia de transparencia y de libertad eso es el socialismo se lo debemos a Esteve Vuelo pero hay cosas que no se resolvieron cómo hacer competitivo y no testimonial a un partido socialdemócrata y cómo lograr que la democracia también llegue adentro del partido porque hoy debatir estos temas en el partido socialista no es fácil y es realmente inmaduro y una contradicción ser un partido de gobierno gobernar Santa Fe haber sacado 4 millones de votos en las presidenciales y pensar que no se pueden debatir algunas cosas adentro de un partido político se entiende pero queda para otros programas y más vos que sos Santa Fe me gustaría preguntarte a mí me gusta conocer mucho a la persona detrás del candidato o detrás del político o en este caso no estás en campaña pero detrás del político que tanto te conocemos en la ciudad de Buenos Aires y Roy Cortina es una marca ya es un nombre conocido claramente y hacerte preguntas más personales ¿no? por ejemplo ¿qué libro te gusta? ¿o qué libro recordás de tu infancia? ¿cuál es tu libro de cabecera? ¿cuál releerías? Mirá yo tengo un amor medio enfermizo con los libros casi que son un fetiche yo tengo una biblioteca muy grande esa es otra enseñanza de Esteves Buero que siempre nos inculcaba que había que leer estudiar y siempre un militante a veces nos ponían a tener un mango para ir a comer una porción de pizas pero iba a la calle corriente a comprar un libro barato pero un libro al fin y yo de jovencito empezamos una biblioteca y ahora tengo 52 años yo tengo una biblioteca de 3500 libros y me gusta leer libros consultar los libros obviamente no se puede leer todo pero pero sí a ver tengo muchos libros son distintas etapas de la vida cuando yo era cuando yo era mucho más joven y había entrado al partido había una serie de libros de cabecera que eran obviamente de estudio y también de narrativa y de ensayos de novelas perdón del socialismo socialismo de la mística entonces qué sé yo conmillo el talón de hierro de Jack London así se templó el acero de Julie Fusik pero el que más me impactó y que yo siempre cuando lo veo en las librerías vuelvo a comprar las distintas versiones tengo varios y cada tanto lo vuelvo a leer porque define muy bien lo que es la política para un socialista es Spartaco de Howard Fuss Howard Fuss es un comunista obviamente ya falleció un comunista o socialista marxista norteamericano que escribió muchas novelas famosas estas se hizo más famosas porque llegó al cine con Kirk Douglas que hizo de Spartaco pero escribió la pasión de Saco Ivancetti historia del pueblo judío te iba a preguntar también por una película o sea la social viste la película Spartaco si igual está más medio antigua es linda para verla pero uno ya la ve como algo como algo viejo esos libros yo no sé si es mi libro de cabecera pero no sé si tengo un libro de cabecera pero es un libro que a mí yo una vez al año acá si lo ves lo vas y lo compras yo te voy a decir una cosa yo fui a la vía Apia en Roma cuando tuve la oportunidad de ir para sacarme un gusto adentrarme 4 o 5 kilómetros donde están los verdaderos empedrados de la época de la vía Apia de Roma está el empedrado y frente a una a ruinas que está lleno de ruinas y de estatuas me senté con con mi mujer hace dos años al leer un capítulo de Spartaco qué lindo qué lindo bueno ves eso eso fue una experiencia hermosa esas son cosas emocionantes y después nada nosotros leíamos mucho Puygros de historia argentina creo obviamente que también hoy está superado en algunas cosas pero me parece que es un por lo menos hasta la década del 70 en donde ella se involucra políticamente y escribe algunas cosas que yo no comparto y ahí empecé a mirar un personaje de la historia argentina que es Mariano Moreno un libro que a mí me encantó de Puygros es la historia la época de Mariano Moreno y nada actualmente estoy leyendo muchas cosas de historia argentina estoy leyendo ¿convisionismo? leo todo leo todo pero la nueva historia de por ejemplo yo me inicié mucho no con un historiador sino con Osvaldo Soriano ¿por qué? porque yo leía las contratapas de Página 12 durante la época del 90 que se anticipó a las cosas que dice Piña y muchos otros historiadores y ahora hay muchos historiadores pero él fue un poco el precursor y escribía en las contratapas de Página la historia distinta de Castelli bueno otro libro que es de cabecera para mí con Espartaco La revolución es un sueño de Rivero que falleció hace poco por el personaje y tal recuerdo que te traje a la memoria no esperabas que te iba a contar porque yo te puedo decir un libro me gustan tanto los libros que empiezan a salir el precursor de eso fue Osvaldo Soriano que empezó de alguna manera a a escribir sobre la otra historia sobre cómo era Belgrano las luchas internas en la primera junta Castelli Moreno y él dijo en un reportaje que él había descubierto la historia argentina comprando la famosa biblioteca de Mayo la biblioteca de Mayo es una recolección de documentos lo más completo que tiene la historia argentina la revolución de Mayo que editó el Congreso de la Nación en 1910 y hubo qué sé yo 500 tiradas de tapa dura y de tapa blanda y ya no se ven en ningún lado excepto en las librerías antiguas y él dijo que la había comprado entonces yo dije tengo que salir a buscar qué maravilloso y hace hace 15 años más de 18 años encontré en la librería la versión completa de la biblioteca de Mayo tapa dura tapa dura 22 tomos o sea muy grande y la compré en esa época 1500 pesos creo que había dejado la mitad de mi sueldo un número hoy debe valer muchísimo más y ahí ves las cartas las cosas ves la verdadera historia entonces yo tengo muchos libros de historia me interesa mucho la revolución francesa idea para sacarle fotos subirlas a Instagram porque a la gente eso le gusta sí, por supuesto para compartir mirá si entran en Facebook he escrito una he escrito una he escrito una nota no sé cómo llamarla algunos pomposamente le pusieron un poema pero no es un poema el 4 de marzo fue un nuevo aniversario de la muerte de Moreno entonces he escrito una pequeña nota en Facebook sobre Moreno que me salió medio romántica poética y es bastante lindo después si quieren entrar bueno me estoy quedando corto de tiempo porque además quiero cumplir con vos pero con el tiempo pautado pero me gustaría preguntarte un lugar en el mundo lo que quieras es ideal en tu casa en el mundo en la ciudad a mí decirme una cosa en el mundo yo siempre tengo varias pero no sé si está bien o si está mal el lugar en el mundo fundamental es acá en Buenos Aires yo nací de casualidad en Estados Unidos porque mis padres eran argentinos los dos fueron por una cuestión de trabajo y nací allá mi padre falleció cuando tenía un año y nos volvimos le tengo un cariño a Mar del Plata porque primero viví los primeros 10 12 años de mi vida en Mar del Plata pero mi ciudad es esta lo que amo es esto mi lugar en el mundo es este pero tengo otros lugares porque he tenido la suerte de habiendo nacido en Estados Unidos no podés ser presidente de la nación no, sí porque yo soy hijo de la Argentina perfecto se puede yo gracias a la generación del 80 Argentina tiene dos sistemas de nacionalización por interesante para contarlo eso tiene como los hijos de la generación del 80 nacían afuera del país y sus padres eran argentinos en la época de Rosa ellos generaron dos tipos de nacionalización nacionalización común y nacionalización por opción bien se hacía para que después puedan volver y tener los mismos derechos yo soy naturalizado por opción no porque era perseguido eso después quedó ¿me entendés? pero al ser mis padres argentinos yo puedo ser todo porque soy argentino perfecto ¿me entendés? no es el caso de Narváez de Narváez no podía ser argentino no podía ser presidente ponerle vos porque era hijo de padres colombianos yo soy un argentino que nací afuera por la circunstancia de mi familia llevas la argentinidad en la sangre exacto en la sangre argentina como tienen algunos bueno pero te decía ¿por qué? porque viví 10 años en Mar del Plata y mi lugar en el mundo es este pero como he tenido la suerte de viajar tengo varios lugares a mí para mí París es una ciudad hermosa porque a mí me encanta la historia yo me pierdo en la calle de París me imagino la revolución francesa eso me encanta visité Escocia me encantó Escocia que lindo los paisajes pero mi lugar en el mundo es este bueno y la última te lo pregunto político ¿no? positivo o negativo y por qué es decir vos de todas las personas que te nombro decís el que quiera positivo o negativo y por qué Alfonsín Menem de la Rúa el kirchnerismo o Mauricio Macri nombré el que quiera positivo o negativo y por qué no, Alfonsín tú no me nombraste Alfonsín y me parece que junto con Irigoyen y con Perón es el otro presidente trascendente de la historia de la Argentina en la medida que van pasando los años va a ser recordado como el padre de la democracia ya en parte lo es ya se lo reconoce y uno va tomando dimensión la proeza que hizo de cómo ir manejando un barco en aguas embravecidas cómo sortear todos los obstáculos de un país con una crisis social terrible en el momento en donde el capitalismo se espiralizaba y se entraba en los Reaganomics y en la época de lo que después iba a ser el neoliberalismo o sea no tuvo viento a favor viento de cola enfrentó situaciones sociales terribles lógica del movimiento obrero organizado los trece paros las rebeliones y pudo lograr el nunca más el juicio a las juntas en una situación dramática para el país en donde los militares eran todavía muy poderosos y nada y murió y además la efervescencia de esos años no y además murió más pobre seguramente de lo que hizo la política y nadie lo pudo acusar de nada y me parece que es hasta ahora el mejor presidente de la democracia bueno Roy te saqué completamente de lo político y te metí porque realmente me gusta eso o sea que la gente del otro lado pueda conocerte así que gracias por venir nuevamente a Radio Sónica volveremos a hablar seguramente Roy Cortina vicepresidente tercero de la legislatura porteña hoy aquí en la entrevista exclusiva en Radio Sónica de la legislatura de la legislatura de la legislatura de la legislatura